San Alejo Bendito sea tu nombre Ciudad que en tu nombre nació esta poesía Tantón de piedras pasaste a vía Que con tus jacales, pajuides y ranchos Formas el encanto de la patria mía Que y quien fue tu nombre Por hacienda el pedregal fuiste desconocida Madriguera de forajíos y ranchería Que con españoles, indios y mulatos Fuiste la discordia de la patria mía Justo Saldívar peleó por tu nombre Muchos salieron tras su cacería Querido y enfermo, murió Y enseguida ediles jeiquinos Celebraron gratos la independencia de la patria mía Ríos y macerros engalanan tu nombre Con los campos llenos de mil pasombrías Chosas percudidas de amor y de vida Que con tus hipotes, leyendas y cantos Alzan el paisaje de la patria mía La cuesta y la larga Recuerdan tu nombre Con generaciones que le dieron la vida La fiesta de enero Y las algarabías La iglesia La plaza Los cuentos de barrio Son buenos presagios en la patria mía Me voy San Alejo Honrando tu nombre Con orgullo pleno y amor y alegría Con olor a adobe, talpuja y hornía Para cuando muera Que entierren mi nombre En el pulgarcito de la patria chiquita mía Bueno, vamos a ver Gracias por ver el video.